La también artista llevaba varios días hospitalizada y la madrugada de este domingo perdió la vida. El mundo de la música se ha vuelto a vestir de luto luego de que se diera a conocer la lamentable muerte de la cantante Suilen Milanés, hija del cantante Pablo Milanés. Suilen perdió la vida a la madrugada de este domingo a los 50 años de edad a causa de un edema cerebral que la mantuvo varios días hospitalizada en el Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba. La noticia de su deceso fue confirmada por Nancy Pérez Rey, esposa del intérprete de Yolanda, algunos medios locales en los que además reveló el estado anímico de Milanés. Su corazón dejó de latir hace pocas horas. Pablo está sereno porque desde el diagnóstico de muerte cerebral sabía el desenlace, y lo ha ido sufriendo desgarradamente, dentro de la extraordinaria fortaleza que tiene. Dijo, estamos todos mal pero juntos, los niños, la tía, Pablo y yo por la salud de él, que es frágil. No iremos por ahora a La Habana, sabemos que todos están con nosotros acompañándonos en el momento más duro de la vida de Pablo. Agregó Pérez Rey, de acuerdo con las declaraciones que los familiares realizaron a medios cubanos, los médicos de Suiland le habían diagnosticado severas afectaciones tras el accidente cerebrovascular. Incluso existía la posibilidad de que el daño fuera daño irreversible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!